Buenas gente, yo soy el primer señor de Franky gente El día de hoy les voy a enseñar la ubicación del desafío número 3 De la semana número 3 de Aquaman Que es Reclama tu tridente en Cala Coral Estamos viendo la ubicación y estamos yendo para allá Y la realidad es que es muy sencillo este desafío Yo no sé por qué la gente pone mal la ubicación Sobre este desafío, la mayoría de videos no es la ubicación correcta Así que yo les tengo la ubicación totalmente correcta sobre este desafío Ya que yo estuve investigando y estaría justamente aquí, ok Yo estoy en el modo repetición Porque en el modo repetición salen los desafíos mayormente filtrados, ok Los que son de ubicaciones y que todavía no están Así que nada, únicamente sería esta ubicación Y pues nada, es por el listado Muy bien, nos quedamos para los videos de Franky Y más desafíos de Aquaman Y un saludo a todos Y adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!